Sí, otro aspirante también, tiene un partido de menos a jugar, pero bueno, ya debutó precisamente en el campo del Tamaraceit y es un equipo también hecho para intentar meterse en los primeros puestos. Tiene una mezcla buena, pero tiene bastante veteranía y con jugadores ya bien formados en otras categorías y que están ahí jugando de no en vano, bueno, como bien estás diciendo, su presupuesto está vinculado a eso, a tener jugadores con un poquito más de profundidad, de experiencia, de calidad, pero bueno, son las cosas que están en esta categoría. En que tengan confianza, que las cosas las están haciendo bien, están poniendo una actitud encomiable en todos los aspectos, hemos jugado incluso en inferioridad y hemos dominado la situación, pero ahora hace falta tener una pausa dentro del área para tener el acierto adecuado, por eso te digo, tanto en mi área como en la contraria, hemos de ser conscientes y saber tener las pausas adecuadas para no precipitarte en diferentes acciones que se puedan dar. Hay una cosa que vamos a tener un fundamento mejor, porque hemos pedido al público y estamos prácticamente casi hechos para conseguirlo, y espero y deseo que ya de una vez tengamos nosotros cierta parte del público. No va a poder ser mucho, porque ya sabemos cuáles son los programas existentes, a partir de ahí y llevando el protocolo tal y como se debe de llevar y con la exigencia para tener la seguridad suficiente, pero en este partido probablemente tengamos ya prácticamente público dentro de lo que es nuestro estadio. Los partidos de fútbol son muy distintos, hemos visto el otro día un derbi que no se notaba, lo que era el derbi en sí, entonces los partidos sin público nos parecen partidos de entrenamiento y la verdad es que al final no tienes la misma concentración, intensidad y muchas cosas que hacen falta y a nosotros nos hace falta ese tipo de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!